La colección de accesorios de noche de AB Accesorios no tiene desperdicios. Conversamos con Adelina Bayer. Para esta temporada de fiesta vamos a usar muchos collares. Collares importantes de piedras, ya sea boreal o strass y superposición de colores y de collares. Todo muy barroco se viene para esta primavera-verana. Sí, se viene muy barroco que es lo que luce porque te puedes poner un vestido sencillo pero con un buen collar quedas divina. Hablemos de los colores, plateados, dorados, cobres. Se viene más el dorado que otro color, pero acompañado con colores. O sea, yo me puedo poner un collar dorado y encima puedo agregar un collar fucsia, un collar turquesa y está todo de moda. ¿Cómo se arma una gargantilla de AB Accesorios? ¿Comprás afuera? ¿Hay cosas con diseño de autor? Compramos afuera, hay cosas con diseño que lo diseñamos nosotros y también traemos del exterior. ¿Qué es lo que prefiere la gente? Y la gente prefiere las cosas hechas por nosotros porque son únicas. ¿Una gargantilla con qué se complementa? Una gargantilla se complementa con unas buenas pulseras y con un aro muy pequeño. Están incursionando desde hace varios años también con ropa para fiesta. ¿Eso se mostró en el desfile? Se mostró alguna parte de la colección, no todas, porque nos dedicamos más a los accesorios. Eso es un complemento que pusimos como para poder mostrar o sugerir lo que se debe usar. Las carteritas clutch son un ítem imprescindible esta temporada. Exactamente, y vienen en todos los colores, en todas las formas y en todas las texturas. ¿Qué saldo te ha dejado este desfile en cuanto a la colección de fiesta? ¿Alguien más para agradecer en este programa? El saldo es como siempre positivo porque todo sirve y la parte de que tengo que agradecer es especialmente a las modelos que han pasado con glamour y le han dado el toque de distinción a la fiesta.